Tras las declaraciones del fiscal general, quien dijo que el testigo protegido en el caso ABC continuará en esa condición, la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción dijo que se trata de un mecanismo dentro de las investigaciones. Es un mecanismo que ha tomado el Ministerio Público, pero el mecanismo que ha podido tomar el Ministerio Público no necesariamente va a orientar nuestras actuaciones. Por eso es que nuestras actuaciones más bien han sido absolutamente responsables. Lo que hoy me permito poner a disposición son todas las actuaciones que nosotros hemos realizado, que incluye una investigación exhaustiva y es justamente lo que nos ha llevado a poder iniciar el proceso de legitimación de ganancias ilícitas y lo que en su oportunidad nos va a permitir identificar quiénes han participado de todos estos hechos. Nosotros en el curso de la investigación vamos a poder determinar cuál es el grado de participación o posible participación de esta persona. Y si es que identificamos que esta persona ha tenido una participación más activa en todo este proceso, pues obviamente también vamos a requerir lo que sea lo que corresponde. ¡Gracias!